Creo en Dios Padre Creo en Dios Hijo Y en tu Espíritu Santo Creo que Dios tiene poder Para cambiar Todo En el nombre de Jesús Declaro sanidad Sobre tu vida Y la de tu familia Creo en Dios Padre Creo en Dios Hijo Y en tu Espíritu Santo La Trinidad Y en tu Espíritu Santo Y en tu Espíritu Santo 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 Creo en Dios Hijo Y en tu Espíritu Santo En tu Espíritu Santo La Trinidad En tu Espíritu Santo 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 Gracias.